Todo listo, mueve Cauterucho, va a arrancar el primer tiempo. Ya juegan Quilmes San Lorenzo, Fútbol Pasión, Radio FMQ, la radio de Quilmes en el 89.5 del día. Cerró para el medio Gentiletti, Bogosian lo va a ir a apurar a Emanuel Mas, insiste Bogosian, se la afanó Bogo. Arranca Bogosian, después hay falta de mal. ¡Qué bien entró Bogosian al partido! ¡Qué bien entró el grandote! ¡Qué bien entró el alto de Quilmes! ¡Mirá lo que consiguió! Lo obligó a Emanuel Mas y le termina cometiendo falta. En tres cuartos de cancha, sobre la derecha, un tiroline para que el chino Benítez la ponga en la cabeza de alguien. Y ese alguien convierte el primer gol del partido. ¡Tiroline para Quilmes! ¡Qué bien entró Bogosian! El chino Benítez para pegarle con piernas zurdas por el medio, Bogosian, por el medio, Pérez Godoy. Llega Telecía al centro de la carga, pero cambia el tanto gol. ¡Telecía! ¡Gol! 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 ¡De Quilmes, Tele! ¡Tele! ¡Que Tele! ¡Telechea! ¡Fernando Telecía a los seis minutos del primer tiempo! ¡Donación, no hay participación directa de Bogosian, el alto de Quilmes! ¡Que es lo único que vale cometida falta! ¡El resto lo hizo el chino Benítez con una rosca maravillosa! ¡Alguien la pierde punto, pero antes le tiene el segundo parla, tocó el gol! ¡Sin chance para Torrico! ¡Ganá Quilmes del vestuario! ¡Seis minutos por Tele! ¡Que Tele! ¡Telechea! ¡Quilmes 1! ¡San Lorenzo 0! ¡Se va San Lorenzo para el empate! Verón tiene el empate, lo grito, lo grito, lo grito. ¡Tapó Penata! ¡Tapó Penata! ¡Impresionante! ¡Tapó Penata! Verón de buen izquierdo, Caño Martínez. Esto es un golazo. ¡Verón! ¡Qué golazo, por favor! ¡Qué golazo de San Lorenzo! ¡Pero qué golazo de San Lorenzo lo hizo Gonzalo Verón! Caño primero a Martínez y después definió con borde interno. Pie derecho la puso en el ángulo, media altura, del palo izquierdo de Perata. ¡Se veía venir! Bastaba que San Lorenzo acertara uno de los tantos ataques que tuvo en el primer tiempo para que empatara el partido. No tiene quite Quilmes en el medio. No hay quite. San Lorenzo cada vez que atacó llegó con posibilidades y finalmente acertó. Un golazo de Verón, el partido está uno a uno. Cuando el árbitro Chenique le pone punto final a este primer tiempo. Que por ahora están igualando Quilmes y San Lorenzo de Almagro uno a uno. Abrió la cuenta a los seis minutos de Lechea. Lo empató a los 36 minutos Verón con un golazo. Mire, le voy a ser muy sincero. Si me apura el resultado en este primer tiempo es injusto. Mereció ganar San Lorenzo. Generó mucho más. Por ahora están igualando Quilmes y San Lorenzo uno a uno. Señores, Pite y Marca Chenique se juega al complemento. Quilmes uno, San Lorenzo de Almagro uno. Y ahora arranca Becasi que viene a toda velocidad por la derecha. Ganó el rebote. Se la lleva Becasi. Viene como Winder. Y Chubacola coloca en el centro de atrás. Centro con Gocián. Marca con todo. Ortigosa. Y lo juegan para Bufarín. Y presiona a Pere Godoy. Ganó el pibe. Domina a Pere Godoy. Pere Godoy que tocó para Martínez. Guarra, Coco. Que viene Verón de atrás y te duerme. Y ahora hay falta de Gonzalo Verón. Sobre Coco Martínez. Y lo lide para Quilmes. Apura Coco. La pelota vino para Zacarías. Y anda, pibe, anda. Anda y pégale, anda y pégale, anda y pégale. Zacarías le pega al arco. Y atento Torrico. Se quedó con ese el arquero de San Lorenzo. Once minutos del segundo tiempo casi. La pelota que pelea Zacarías. Lucha a Bogosian. Le cayó a Zacarías. Arranca el zurdo Zacarías. Toco de vuelta para Bogosian. La pelota que mete un centro. Viene para el área. Entró Telechea. Solo a Becasi. La bajaron para Miguel. Enganchó Caneo. Caño levantó para Becasi. Como viene a Becasi. ¡Y gol! ¡Gol! 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 ¡De Quilmes a Becasi! Luciano a Becasi. Un lateral a la brasileña. Definió como venía. De morena derecha. La puso al palo derecho de Torrico. Al cabo de una gran jugada. El ataque de Quilmes. Sesión posterior de Caneo. Está lento. Se rechiró. Se la abrió. Para la entrada. Y a Becasi le pegó. Como venía de derecha. Abajo y al palo de Torrico. Arriba Quilmes. Otro vez por Abecasi. ¡Qué golazo, Neres! Quilmes 2. San Lorenzo 1. El tiro libre para el equipo de Quilmes. Que va a tomar de la izquierda. El chino Benítez. Atención con Bogosian. El envío viene profundo. Contra el área. ¡Cabezazo! Lo pereciera por el arquero Torrico. ¡Impresionante! ¡Era gol de Telechea! En cualquier lado. Cabeció de pica al suelo. Y contra el palo derecho. Torrico la manda al córner. El centro viene para el área. Cagamario. Cabezaza de Sentinetti. Por arriba del travesaño. Se acaba la zona de Quilmes. Limpito Sentinetti. Cabeció. Arriba del travesaño. Saque de arco de Perata. La para con gran calidad. Piatti. Piatti escapó de Abecasi. Tocó la pelota a la punta izquierda para Cauterucho. Arranca Martín. Cauterucho para Beroni. Está perfectamente habilitado. Lo cruza. Carrienga. El choverón. Caracar. Gol arquero. Penal. Cauterucho al rebote. Gol de San Lorenzo. Gol de San Lorenzo. Era penal o gol. Y fue gol de Cauterucho. Gol de San Lorenzo. Lo hizo Cauterucho. Te dije que ni se te ocurriera. Empata el partido Cauterucho. Creo que era penal de Perata. Pero del rebote le quedó Cauterucho. Se lo llevó con pelotito. 2 a 2. 24 el segundo tiempo. Bogosian para Carrasco. Carrasco para Bogosian. Caracar y lo grito. Lo grito. Lo grito. Lo grito. Lo grito. Tapó el arquero. Tapó el arquero. Torrico. Era gol de Bogosian. Era gol de Bogosian. Tapó Torrico. Lo mandó al córner. Increíble. Increíble. El mano a mano de Bogosian lo tapó Torrico. Va a tener otra. El córner que levanta el chino Benítez. Sector derecho. Pierna zurda. Viene contra él. Carga varios. Un rechazo. Le cae la pelota a Pitu. Le pega el gol. Pitu González. Gol. 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 Arnaldo González. Este sí que Pitu no lo tenía en la cuenta. Este sí que no lo tenía nadie en la cuenta. Un día volvió una noche. Volvió Pitu González. Y clavó un gol. Inolvidable. La colgó arriba y a la gurie След imposible para el arquero Torrico. 32 minutos, segundos tiempo. Un golazo. Lo arnaldo González. Gol. 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 La pelota viene para Piatti, Piatti escapó, dominó Le quedó para Navarro, que le pega el arco Y Perata atajó la pelota del partido Tiro venenoso de Navarro Esperaba el rebote Cauterucho Atento, Perata la abrazó a su pecho como un viejo rencor Y se quedó con ella 41, casi 42 del segundo tiempo Tiro libre del Chino Benítez, pelota para Pele Godoy Pégale Lucas, pégale Pele Godoy le pega el arco Cerquita del palo izquierdo Pele Godoy le pegó con toda la roca Pierra izquierda, pera deviado contra el palo izquierdo Se termina señores, va a ganar Kirchner en el Centenario Pita y marca el árbitro, no Pida el tiro libre de Macínez, pelota para Caneo Pita y marca el árbitro Final Ganó Kirchner Acaba de ganarle a San Lorenzo de Armado 3 a 2, una locura, traigo el Centenario